presentando cuatro crónicas deportivas resaltando el deporte ocañero arrancamos con la historia el ocañero nacido en la gran familia de azucate de san jorge en el canal comunitario gustavo adolfo barbosa rodríguez paso a paso ha ido escalando posiciones a nivel nacional en la narración de partidos profesionales de fútbol en bigado boyacá chicó se jugó el sábado anterior y ahí estuvo llevando hasta los hogares las emociones de las jugadas y los goles a través del canal internacional win sport escuchemos a parte de la narración y quien diera sus primeros pinitos en el canal comunitario tv san jorge gustavo barbosa envía un saludo muy especial a la gran familia de azucate de san jorge a familiares y amigos desde la capital de la república hola a toda la familia de tv san jorge un abrazo muy especial quiero compartirles esta gran alegría y este orgullo que para mí representa poder estar en por primera vez en televisión nacional en el fútbol profesional colombiano el sábado anterior pues tuvimos un gran debut en el partido entre envigado versus boyacá chico lo cual significó pues que uno cañero esté en las grandes filas de la narración en colombia a través del canal de win sports para mí es de gran satisfacción y también de inmensa alegría poder dejar el nombre de nuestra tierra en lo más alto a nivel nacional esperando próximamente también que sea a nivel internacional con este gran camino del periodismo deportivo y bueno agradecerles a todos ustedes por los mensajes de cariño por la gran aceptación por todas esas muestras de afecto a través de las diferentes redes sociales y aquí seguiremos avanzando estaremos también en los próximos días narrando el fútbol colombiano y continuamos con este gran sueño y esta gran aventura a toda la familia de tv san jorge a su cap tv san jorge inmensos agradecimientos por haberme permitido comenzar en mi camino profesional y bueno estos son los grandes resultados del esfuerzo de la disciplina de hacer las cosas con pasión que eso primordialmente es lo que a uno lo mueve en la vida cuando se hacen las cosas con ganas con pasión con amor todo fluye y dejando todo en manos de dios y que él sea el que ilumine siempre nuestro camino un abrazo bendiciones gustavo barbosa este es el calendario para los días martes miércoles y jueves el segundo día nuevamente gustavo barbosa narrará un encuentro profesional hoy acá chico versus patriotas programado para las 6 y 10 de la tarde le seguimos deseando éxitos en las narraciones de los partidos profesionales a nuestro paisano quien diera sus primeros pasos en el canal comunitario tv san jorge aquí en este maravilloso escenario la cancha de la primavera templo del fútbol ocañero